No llores Que si veo una lágrima tuya también se desata El nudo en mi garganta No empeores Que tú y yo sabemos que está muy cabrón lo que pasa Y el miedo que traspasa Mejor guardarlo El beso más largo y bonito que un día nos dimos Y qué tal lo sentimos Y consérvalo En ese regalo que te di al día que decidimos Que esto sería contigo Y manténme al lado de tu corazón Deje espacio en el colchón Y usa mi ropa en días tristes Pon la canción que bailas tú mejor que yo Y ve la peli de amor Que te recuerda lo que sentiste El día que me dijiste Por primera vez Te amo Lo que tú estás pensando También me está matando Y aunque queramos evitarlo El tiempo va a alcanzarnos Mejor dame un beso Mejor dame un beso Y no pienses en eso No le arruines a tu corazón este final Y manténme al lado de tu corazón Y deja espacio en el colchón Y usa mi ropa en días tristes Pon la canción que bailas tú mejor que yo Y ve la peli de amor Que te recuerda lo que sentiste El día que me dijiste Por primera vez Te amo Y manténme al lado de tu corazón Y deja espacio en el colchón Y usa mi ropa en días tristes Pon la canción que bailas tú mejor que yo Y ve la peli de amor Que te recuerda lo que sentiste El día que me dijiste Por primera vez